Bueno, esta fecha en particular, junto a otras en el calendario anual, nos recuerda a los argentinos de que tenemos símbolos, que tenemos cuestiones que nos han marcado como sociedad y que nos dan una identidad en el mundo. La bandera celeste y blanca es el cobijo de todos nosotros como pueblo. Y hay que trasladarla a los más chicos, a los más jóvenes, de que nuestra bandera es lo que es porque hubieron hombres y mujeres de bien, de honor, que combatieron para que tengamos una república nuestra, una república que se planta ante el mundo con una identidad propia, con su propia idiosincrasia. Bajo nuestra bandera argentina, nuestro suelo tiene todos los recursos para ser una de las principales potencias del mundo. Y para ello se necesita trabajo. Trabajo, se necesita un pueblo unido, un pueblo que sepa de dónde viene y hacia dónde va, tiene que saber de que hay una bandera argentina, vuelvo a decir, que nos representa en el mundo entero y que tenemos que demostrar con este tipo de actos y de gestos a toda la sociedad que hay que honrarla, que hay que respetarla, que hay que creerla. Hay que cantar el himno fuerte, se tiene que sentir cuando cantamos el himno. Hay que portar la escarapela con orgullo, porque somos argentinos. Tenemos que decir que somos los mejores del mundo, tenemos que creer que realmente somos los mejores, porque así piensan los países que van al frente, son países desarrollados en lo científico, en lo técnico. Nosotros tenemos todos los recursos y tenemos lo más importante de todo, corazón, los argentinos tenemos corazón. Entonces, en esta fecha tan importante, el poder estar en esta honorable institución que forma a los futuros policías profesionales, a los oficiales de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, poder estar acá, escucharlos, hacer esta promesa de lealtad a la bandera, emocione mucho. Seguidamente consultarte por, bueno, las inclemencias climáticas, todas las instituciones están trabajando bajo esta premisa sobre el Comité de Emergencia, vos sos el jefe de gabinete de ministros, digamos, está articulando todo el aparato gubernamental para poder, digamos, dar respuestas a las familias santacruceñas en este marco climático tan severo. Anticiparnos y no esperar a que llegue el momento de crisis, propiamente dicho. Entonces, desde el Ministerio de Producción, Comercio e Industria se interactúa con los proveedores de alimentos, que son las cadenas mayoristas y supermercadistas. Desde el Ministerio de Salud y Ambiente se gestiona, se articula con todos los hospitales para que haya una provisión de insumos necesaria y correspondiente en el caso de que haya un corte de ruta por inclemencias, propiamente dicho el Ministerio de Desarrollo Social de Igualdad e Integración en la provisión de módulos alimentarios, leña, carbón, el Ministerio de Energía y Minería con las operadoras que tienen bajo su responsabilidad la provisión de combustibles en las estaciones de servicio para garantizar que haya combustible para la ciudadanía, pero particularmente para toda la flota vehicular de las fuerzas de operatividad, ambulancias, protección civil, bomberos, policía, gendarmería, ejército, aeropuertos, etc. Es el Poder Ejecutivo de la provincia accionando en una acción de prevención para lo que puede llegar a ser, como dije al principio, un invierno muy cruento como no se veía desde hace muchos años.